MANGUITOS ELECTROLÍTICOS Durante este vídeo se explicarán las principales características del termoeléctrico de segunda generación, Shape Premium. En cuanto a la instalación, es importante instalar manguitos electrolíticos en ambas tomas. Y válvula de seguridad en toma de agua fría. Una vez vistas las conexiones hidráulicas, pasamos a explicar el panel de mandos, compuesto por una pantalla retroiluminada y una botonera táctil. El display está compuesto de un botón ON-OFF, para encender y apagar el aparato. Un mando giratorio para seleccionar la temperatura deseada. Una franja de LEDs rojos, que se iluminará mientras el termo esté calentando. Un botón MODE, para seleccionar los diferentes modos de funcionamiento, manual, vacaciones y programado, que se explicarán más adelante. Y por último, el botón ECO, que pulsaremos para activar o desactivar dicha función. La función ECO es un software que maximiza el ahorro memorizando semanalmente los consumos de agua caliente. Después de la primera semana de memorización, el termo reproduce los hábitos de consumo grabados, preparando agua caliente únicamente cuando se va a utilizar. Es importante decir que durante el funcionamiento en ECO, es el propio termo el que decide la temperatura de acumulación en base a las lecturas y los cálculos realizados. Tal y como se ha comentado, el termo dispone de varios modos de funcionamiento. Modo manual, donde podremos seleccionar la temperatura deseada con el mando giratorio. El termo eléctrico preparará el agua a la temperatura seleccionada. Con tal de alcanzar un ahorro energético de hasta el 10%, se puede complementar el modo manual con la función ECO, activando dicha función a través del botón. Modo vacaciones, en el que podremos seleccionar los días que estaremos de viaje, de forma que el termo se mantendrá inactivo y se encenderá con antelación suficiente para preparar el agua a nuestro regreso. Modo programación, donde se podrán seleccionar las franjas horarias en las que deseamos agua caliente en cada uno de los días de la semana. Antes de programar el aparato, es necesario ponerlo en hora, para lo que mantendremos pulsado el mando giratorio hasta que parpadee la hora en el display. Acto seguido, girando el botón, seleccionaremos la hora actual y pulsaremos para confirmar. Después, seleccionaremos los minutos y pulsaremos para confirmar. Para finalizar, seleccionaremos el día de la semana actual y pulsaremos de nuevo el mando giratorio para confirmar. Una vez puesto en hora el aparato, ya lo podemos programar. Vamos a realizar un ejemplo de programación de lunes a viernes. Estando en modo programación, pulsaremos una vez el mando giratorio. Se observa cómo parpadean las letras PROC en el display. Giraremos el mando hasta que estén seleccionados los números del 1 al 5, que simbolizan los días de la semana de lunes a viernes. En caso que lo deseemos, también podremos programar un día por separado, la semana completa o el fin de semana, días 6 y 7. Una vez seleccionado el día o días deseados, pulsaremos el mando giratorio para confirmar. Para activar una franja horaria, nos situaremos en ella girando el mando y acto seguido lo pulsaremos, apareciendo entonces la palabra ON en el display. En las franjas no seleccionadas, aparecerá la palabra OFF. Es importante decir que las franjas seleccionadas indican las horas a las que queremos que el agua esté caliente, y no las horas en las que estará el termo en funcionamiento. Por lo que si, por ejemplo, seleccionamos la franja horaria de las 10 de la mañana, el termo se pondrá en funcionamiento antes, para que a las 10 esté a la temperatura seleccionada. Cuando ya hayamos activado las franjas deseadas, pulsaremos el botón MODE, pudiendo en este punto continuar con la programación de otros días de la semana si giramos el mando central. En caso de no desearlo, volveremos a pulsar MODE para confirmar. Ahora ya tenemos el termo programado a la temperatura seleccionada, obteniendo así un ahorro energético significativo. Con tal de tener un ahorro energético de hasta el 20%, se puede complementar el modo programación con la función ECO, activando dicha función a través del botón. Aparte de todas estas funciones, el termo también tiene un sistema de autodiagnóstico, que indica por pantalla un código de error dependiendo del problema que pueda tener el aparato. Durante la señalación de dicho error, la franja roja de los LEDs parpadea. Para saber qué es lo que está fallando, basta con comprobar el error en la siguiente tabla. El termo también posee otras funciones de seguridad como son antifuncionamiento en seco, antilegionela, doble desconexión eléctrica de la resistencia, antiquemaduras y función antihielo.